Buenos días, Irving. Hola, Michelle. Hola, Katherine. Hola, María. No sé quién es, Galaxy A10, Ana Almagor, Keren Mitre. Oye, Katherine, tú sabes que yo no te reconocí. Tú tienes... Buenos días, profesora. ¿Cambiaste el look? Ah, sí, la foto de Nantes. Es que me conecté a una reunión equivocada. No, pero yo decía, Katherine y Enrique, digo, pero esta niña, ¿tú te teñiste el cabello? No, este es mi cabello natural, yo lo tenía teñido. Ah, porque yo no te reconocí, digo, pero Katherine y Enrique fue alguna mía. Keren Mitre, Carlos, Cielo. Mire, vamos a tener que andar a la velocidad del jet porque en la clase anterior, la tontera esta del internet me sacó de la clase que no la pude terminar y tengo que volver a llamar a internet. Marolín, Vieverach, Adriana, Morán, Joel González, Aciego. Alguien de Huawei, Patricia. Mire, le voy a pedir lo siguiente de favor. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Pasó ya en el otro grupo. No dejé entrar a un estudiante y después me escribió, profesora, disculpe, mire, mi nombre es Kyle. Estaba el nombre en árabe. Buenos días, profesora, compañeros. Y bienvenido a este curso. Usted sabe, y no le tengo que recordar, el Rebulú que se formó el semestre pasado con un profesor. Fueron varios, pero un caso fue el más notorio y que les afectó a todos. Entonces, para evitar eso, el que yo no fui fue Tete, ya, ya, Rebulú. Usted sabe que conmigo eso no puede pasar, porque no se los voy a permitir. Aquí todo el mundo se tiene que identificar con su nombre. No quiero nada en su ajili, ni en chino, ni en árabe, ni en inglés, ni en nada. Usted se llama Juana Peña, usted se pone Juana Peña. Y si usted se va a identificar por alguna razón con su nombre en otro idioma, usted aquí va a escribir para que quede grabado. Profesora, yo me llamo Juana Peña, pero aparezco con mi nombre en su ajili, que es este. Y ahí va a quedar grabado, porque no quiero después Rebulú, que estén escribiendo tonteras y después que yo no fui. Quedan ahí identificados porque usted está estudiando Derecho. Usted no está estudiando otra carrera. Y recuerde usted que aquí se trabaja con evidencias. Al momento en que iniciamos las clases, para los nuevos, no quiero a nadie en foto, todo el mundo visible. Y no pueden ocurrir situaciones que falle el internet, yo lo sigo. Porque si a mí me pasa, imagínese. Entonces, quiero que todo el mundo esté visible para que no haya después correderas ni malos entendidos. Yo sé que hay un millón quinientas mil técnicas que cuando hay conferencias solo está visible el expositor y todos los demás apagan el video. Y eso lo he visto en algunas partes, en otros lugares no. Y hay muchas cosas por internet que dicen eso. Nosotros en esta clase de penal no lo vamos a hacer. Todo el mundo con su video encendido. Nada de fotos. Al momento de empezar la clase. Esto, Carlos, Casey, Joel, Jennifer y Patricia se ponen visibles. Vamos entonces. Profesor. A ver. Dice Ashley Stultz que por favor la acepte. Es que ella está en este grupo. Pero si ni siquiera aparece aquí para ser aceptada. Ah, ok. Ah, bueno, no sé. Ella me dijo que le dijeran. Esto, ni siquiera está en sala de espera aquí. Sepa de dónde anda ella, en otra hora. Escríbele que aquí no me aparece. Lo primero que vamos a hacer, yo voy ahora si aparece. Yo voy a pasar lista, muchachos. Usted me va a decir, cuando yo paso la lista, ¿quién no está en el grupo de WhatsApp? Y yo, en el transcurso del día de hoy, después que me deschongo allá en Cableonda, nuevamente, esta sería como la tercera vez. Voy a incorporarlos en el grupo de WhatsApp, los que no estén. Los que no estén, me dicen, profesora, no estoy en el grupo de WhatsApp. Cuando termino de pasar lista, los que no estén en lista, me dicen, y yo los incluyo. Les digo lo que pasó en otro salón. Ayer, habían cuatro estudiantes que se me habían pasado, dentro de los grupos míos, pero se habían matriculado en otro grupo, que ellos pensaban que estaban y no. Al momento que yo imprimí las listas, aparecían, sí en mi grupo, pero en otros. Tienen que tener cuidado en esto. Mandé las reuniones virtuales por correo electrónico y me rebotaron muchos. ¿Qué era el tuyo institucional rebotó? Y la mayoría rebotaba por los institucionales. Uno no usa los institucionales de la universidad, ni yo los uso, porque tienen mucho problema. No llegan las cosas. Bien, vamos a ver hasta dónde me deja este internet tonto. Poder proyectarles aquí. Hoy es primero de septiembre. Empecemos con mucho ánimo. Primer día de clase. Ya estamos acabando, muchachos. Yo estoy contenta por eso. Ahorita mismo es diciembre. Bienvenidos al curso. Los extrañaba. Ustedes saben que yo los quiero a todos. Jennifer, ponte visible. Vamos entonces aquí. Aliaga Berta. No recuerdo haberle dado entrada aquí a Aliaga. Ana Almengor. Presente, profe. Acuérdense, decirme si no estás en el grupo de WhatsApp. Álvarez Lucero. Presente, profesora. Ajá. ¿Por qué no te veo, Lucero? Ya voy, ya voy, ya voy. Nicolás Arguelles. Presente, profesora. Marolín Vieverach. Presente, profesora. No me encuentro en el grupo de WhatsApp. Tú eras alumna mía del... Ya tuviste esto, Marolín. ¿Qué pasó? Me faltaba esta clase con usted. ¿El segundo semestre? Ajá. Es que yo di con usted cuando usted estaba en la nocturna. Pero por X, Y, motivo, razón. El segundo semestre no lo pudiste dar. Bien. Ajá. Entonces no está en el grupo de WhatsApp. Yo... Exactamente. A mí no se me olvida la carita de mis alumnos. De ninguno. Bonilla Bexy. Presente, profesora. ¿Dónde estás? Acá. Es la que entró con el Huawei. ¿Viste por qué es importante el nombre? ¿Eres tu hija? Sí. Sí. ¿Estás en el grupo, mi amor? ¿De WhatsApp? Sí, yo aparezco en el grupo. ¿De WhatsApp? Sí. Carrasquilla, Eduardo. ¿Estás segura? Revisa, porque es que no... No creo. Revisa. Eduardo Carrasquilla. No está. Chamapuro. Ya te vi. Presente. Giniba. Presente. Michelle Concepción. Presente, profesora. Estás en el grupo. Recuerden decirme. Sí, profesor. Estoy en el grupo de WhatsApp. Irving. Presente, profesor. ¿O él, tú apareces en la lista del otro grupo? Sí, sí, profesora. Yo aparezco en la lista del otro grupo. Pero es que... Incluí la materia en el otro salón. Pero durante el proceso de retiro e inclusión la voy a incluir en este salón. Bueno, por si acaso no puedo hacer ese cambio, avíseme para el momento en que voy a poner la nota. ¿Oíste? Sí, sí, yo lo voy a mantener a todo eso. Se me... Pasa el avión después. Nicole Delgado. Estaba presente, pero me dijo que se le fue el Wi-Fi, se le salió del Zoom. Y ella estará en el grupo de WhatsApp. Ah, sí, tú me la enviaste. Sí, sí, ella está en el grupo de WhatsApp, profesora. Emanuel Desgrenger. Aquí, presente, profesora. Tú estás en el grupo de WhatsApp. Tú me lo mandaste... No, no. Ah, sí, tú me lo mandaste, Irving. Sí, profesora. Emanuel, que tú me mandaste. Bien. Cielo, también fue alumna mía. Cielo, ¿cómo estás? Sí, profesora, muy bien. Muy feliz de estar otra vez con usted. Gracias. Quería decirle que tampoco estoy en el grupo de WhatsApp. No está en el grupo. No. Daniel Fiorina, también fue mi alumno. No está Fiorina. Y de seguro no está en el grupo. Anayansi Gutiérrez. Sí. Aquí está entrando Jennifer. Esta chiquita no... Me acuerdo de ella, no tuvo conmigo. Esto, Caterine Enríquez. ¿No estás en el grupo, Caterine, de WhatsApp? ¿Quién no está en el grupo? Ajá. ¿No está en el grupo, Caterine? Ajá. ¿No está en el grupo, Caterine? No, WhatsApp, no. ¿Querén, Mitre? De momento tampoco te reconocí que eran con los lentes hasta que después me fijé bien. ¿Estás en el grupo? Hola, profa. No, profesora. Casey Montaño. ¿Estás en el grupo, Caterine? ¿Estás en el grupo, Caterine? ¿Estás en el grupo, Caterine? Sí, aquí estoy. Tienen que decirme si aparece el grupo de WhatsApp. No se los voy a volver a repetir. Y después no los incluyo, porque se los dije aquí. Lourdes Morales. Presente, profesora. Mora Adriana. Presente, profesora. Carlos Pérez. Presente, profesora. Olga Reina. No está. Alejandro Santamaría. Ay, Alejandro. Eso ya no cambia. Alejandro. Doris. Stone Trees. Dori. No está. Mariana. Laura Uribe. Sí, Laura Uribe. Ay, Laura igual. Dios con Laura. María Valdés. Yo te vi. Yo vi a María. Ahí está. Aquí estoy, por favor. Mirla Valenzuela. ¿Quién es Mirla? No la ubicó. Marjorie Vigil. Tampoco. Bien. ¿Quiénes de los que están aquí? Yo no he llamado. Aparte del doctor Pastor. Déjenme ponerlo. A ver. Ashley Stultz. Buenos días. Ashley, pero si es que tú apareces en otra lista. Sí, es que lo que pasa es que el Fulu y yo matriculamos en el E, pero nosotros vamos a dar aquí. En caso tal de que no nos salga el retiro, bueno, nos quedaríamos con usted en otro salón, pero realmente vamos a incluir aquí nuestro área de tacto. Te voy a decir lo que le dije a Joel. Ustedes pueden seguir incluso en el mismo horario, pero me tienen que avisar para ponerle la nota en el otro salón. Si no logran el cambio, no les vaya a pasar como vaquero el primer semestre. No me risco. Lo que vamos a hacer es que cuando ya digamos que la otra semana va a tardar que emitamos factura, yo le voy a escribir y Joel también, profe, nos quedamos en tal salón. Cuestión de que ya se haga el cambio definitivo. Ok, entonces, voy a ponerlo, no les voy a poner nada aquí, sino que los incluyo, pero no los voy a poner en la lista todavía. Ok, gracias, profe. Ok, bien. Linda Mora, profesora, yo tengo que incluir la materia porque no me aparecía en la hora de la matrícula. Espérate, Linda Mora. Profesora, ¿cuál es tu celular, Linda? 6-6-4-9. 6-6-4-9. 11-28, yo estoy en el grupo, profesora. ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp? Sí, yo me quedé del primer semestre. Ah, esa es otra, que se salieron para después tenerlos que vuelven a ingresar de nuevo. Ok. A ver, doctor Pastor, ¿usted se va a quedar en este o en el otro? No sabe todavía, está igual que los muchachos. Esto, no sabe todavía, ¿verdad? Doctor Pastor. No, no me escucha, el profesor no me escucha. No me escuchó, no, 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 no me escucha. No me escucha, escríbele al profesor. Vamos a ponerlo aquí. Profesora. Ajá. Le habla Patricia Ramírez. ¿No estás? No estoy en lista, pero lo voy a hacer por inclusión también. Entonces, Patricia Ramírez. Tú estás en el grupo, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. ¿Patricia? Patricia, escríbale a Patricia y pregúntele que si está en el grupo de WhatsApp. Yo sí. ¿Qué está, profesora? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Perfecto. Vamos entonces a empezar. Ya eso está listo. Ya nada más que queda pendiente Ashley y Joel. Vamos a compartir pantalla hasta ver cuándo nos permite. Vamos a compartir pantalla. Accesamos a el sitio web para los nuevos www.doctorajuliazain.com Esta es la portada, el inicio. Ya ustedes saben que está la parte de derechos humanos, la parte de metodología de la investigación jurídica, el programa. Aquí usted puede accesar a mis redes sociales, que en mis redes sociales no es para decir, hola, estoy aquí en la playa viendo el mar. Es importante los que son nuevos en este semestre conmigo, que no dieron el semestre anterior, que se suscriban a la página web, es gratuita. No es para que a mí me pague internet, para que a mí me pague YouTube, porque les he explicado que los programas educativos de YouTube no los paga. Es importante que se suscriban, porque ahí yo les subo material, el desarrollo de las clases, todas estas clases yo las grabo y las subo al canal YouTube, de forma que usted, si no tuvo oportunidad de ver la clase de asistir por algún problema de internet, problema de trabajo, situación personal, que tenga que apoyar en su casa, cualquier situación, usted sabe que está colgado en el canal YouTube la reunión correspondiente a ese día. Además, yo les subo a ustedes clases, que les doy cápsulas, que les doy, esta vez he tratado de hacerlas más cortas, para que usted pueda verlas varias veces, y las pueda ver completas, y así usted tiene un apoyo de todo el material. Entonces, si usted hace clic aquí, y ahora esto se lo estoy replicando incluso en Facebook, y vamos a tener Facebook Live, para que veamos ciertos temas, usted puede accesar ahí, al canal YouTube, y pone videos, y le sale, todos los videos que tengo colgados con respecto al curso. Los de ustedes, todos están colgados ya, todos, absolutamente todos los videos del primer mundo. Están aquí, análisis de noticias, que usted va a tener que tomar también uno de ellos, porque los vamos a analizar, vinculado a las figuras delictivas que estemos viendo. Eso en cuanto al canal YouTube. Usted se va a esta barra principal, hace clic en cursos virtuales. En cursos virtuales vamos a ver el programa. Se le va a desplegar este programa del curso 2020. Se le hace todo este desplegado. Y usted busca, se fía que sea el del segundo semestre. Y busca el que le corresponde. ¿Cuál es el que le corresponde? Penal especial. Mire que dice penal general, penal especial. Se va a penal especial. Aquí le sale la malla curricular del curso. Mire, léalo. Esta semana es para que usted se compenetre con todo el material. Es una semana de preparación. Y usted pueda hacerse de todos los insumos, de todas las cosas que usted necesita, que usted requiere. Aquí tenemos la malla curricular del curso, que contempla los siguientes aspectos. Generalidades de la asignatura, justificación, objetivo, metodología, descripción del curso, evaluación, bibliografía. Ahora, hemos estructurado este curso en cuatro módulos. El módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Esto tiene un índice interactivo, donde usted hace clic. Por ejemplo, usted quiere ver evaluación del curso, que es lo que a usted más le interesa. Usted hace así, clic, y lo lleva inmediatamente. Ahí, marqué fue la descripción del curso. Evaluación del curso. Marqué fue la otra. Evaluación del curso. El curso lo vamos a evaluar, usted sabe, en base a 100. Porque eso es lo que establece el reglamento. Déjenme poner aquí, que van entrando a cada rato. Vamos a ponerlo acá, la gente. Bien. En base a 100 puntos. Entonces. Eso es lo que establece el reglamento de la universidad. No se les puede evaluar con mayor puntaje. ¿Cómo lo vamos a distribuir? El primer, cada módulo, se evalúa. El primer módulo se va a evaluar a través del análisis de dos problemas jurídicos. Y va a tener un valor de 10 puntos. Es decir, cada problema vale 5 puntos. El módulo 2 va a contemplar o va a tener, va a ser evaluado con el análisis igual de dos problemas jurídicos. Y tiene un valor de 10 puntos. 5 puntos para cada problema. El módulo 3, el estudiante deberá presentar un artículo de opinión con una extensión de 300 palabras. El módulo 4, serán evaluados con el análisis de dos artículos del Código Penal. Acuérdese que hay un programa, usted tiene un programa referente al estudio del Código Penal. Y búsquelo nuevamente para que lo analice y sepa cómo se estudia el código y cómo tenemos que analizar cada uno de esos artículos. Aquí hay un total de 50 puntos. 20 y 10, 30, 40 y 50. Hay 10 puntos de participación y asistencia a las reuniones virtuales. Fíjese, yo quiero dejar claro lo siguiente. Este curso que nosotros estamos dando es un curso no presencial, pero que sigue las mismas políticas o los mismos lineamientos de nuestro curso presencial. Lo único que lo estamos haciendo en línea es de manera, lo estamos haciendo de manera virtual. Es decir, hay que hacer estas reuniones en esta aula virtual. Hemos sustituido, por eso es que le digo que este programa, este estilo es muy bueno. A mí me gusta, independientemente de que tengamos que estar batallando con la internet. Este es excelente. Hemos sustituido el aula presencial por el aula virtual. Es importante su asistencia para que podamos debatir, hacer los análisis, el estudio del código. Ahora, ¿cómo puede hacer usted para mantener sus 10 puntos? Aparte de asistiendo, habrá días que a lo mejor usted no pueda asistir porque no se sintió bien, no puede suceder a mí. O porque usted tiene que apoyar en su casa, usted tiene que brindar algún tipo de auxilio o de apoyo, o solo es su computadora. Solo es su computadora y de repente uno de sus hermanos la tuvo que utilizar, su papá, su mamá. O sea, alguien en la casa o por razones laborales, usted no pudo asistir. ¿Qué usted va a hacer? En el grupo de WhatsApp, no me puede enviar absolutamente nada a WhatsApp privado porque no voy a leer ningún WhatsApp privado. En el grupo de WhatsApp usted escribe, por ejemplo, Ashley no pudo venir porque le falló el internet, vamos a decir. O porque tiene migraña, o porque tuvo que acompañar a su mamá a algo. Pero ella no quiere que todo el mundo se entere del bochinche. Entonces ella pone, profesora soy Ashley Schultz, no pudo asistir por problemas personales. Punto. O el que está trabajando no pudo asistir por problemas laborales. Entonces ya, inmediatamente cuando yo voy a pasar asistencia o revisar las excusas por día, entonces yo le pongo excusa y le pongo un gancho de la asistencia. Es decir, no se le baja sus 10 puntos porque ya ella justificó su falta y yo le pongo su gancho y no hay ningún problema. Voy corriendo porque ya aquí hay una línea que me hice interna e inestable. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, esto, debe ser que los amenace que me iba a cambiar a ti. O dice, bueno, ahora ni me contestan, lo reclamo. Bueno, entonces, así usted no va a tener problemas con sus 10 puntos. Recuerde que yo valoro mucho su participación en clases. Que cuando yo le pregunte, usted conteste, a mí no me importa si lo que usted contestó está bien o está mal. No, pero que usted pierda ese temor y hable y aporte. Claro que hago la salvedad. Cuando yo veo que ya usted tiene un determinado número de participaciones, ya le voy a dejar al final para que los que no han participado puedan lograr sus 10 puntos. En la medida en que yo vea, por ejemplo, ya yo veo que María o ya yo veo que el doctor Pastor ya tienen los 10 puntos. Ya yo los dejo al final o así o linda para que los que no tengan, no los hayan tenido todavía, logren obtener esos 10 puntos. No sé en qué medida este segundo semestre, que es sumamente corto, podamos tener algún congreso internacional con presencia de diferentes expositores, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay. No sé por qué lo estoy armando con los centros regionales y no sé qué tanto sea factible, porque en realidad este es un semestre muy corto. Pero yo les estaré anunciando. Sí, por eso no lo he contemplado aquí en caso de que se pudiese llevar a cabo. Bien, vamos entonces al desarrollo de los módulos. El módulo 1, el tema es el título noveno, delitos contra la seguridad colectiva. El título 10, vamos aquí a ver dos títulos, título noveno y título 10. El título noveno me habla de los delitos contra la seguridad colectiva. El título 10, delitos contra la administración pública. La duración de este módulo es de tres semanas. Este módulo me va a durar tres semanas. Y comprende del lunes 31 de agosto al viernes 18 de septiembre. Usted con calma va a ver el objetivo general, específico, la metodología, la evaluación, ya la sabe, que es el análisis de dos problemas únicos. Vamos a ver cuáles son los temas. Mire, aquí hay 19 temas. Ya todos los tiene colgados en el canal YouTube y en la parte de su material didáctico. El tema 1 habla de terrorismo y financiamiento del terrorismo. Tema 2, delitos que implican un peligro común. Tema 3, delitos contra los medios de transporte. El tema 4, delitos contra la salud pública. El 5, delitos relacionados con droga. El 6, piratería. El 7, delincuencia organizada. Asociación ilícita. Posesión y tráfico de armas y explosivos. Aquí, este semestre, si vamos a analizar la ley de armas, yo no quería adelantarme en el primer semestre. El tema 10, apropiación y sustracción violenta de material ilícito. 11, diferentes formas de especulado. La corrupción de servidores públicos. El enriquecimiento injustificado. Concusión y exasión. Tráfico de influencia. Abuso de autoridad. Infracción de los deberes de los servidores públicos. Delitos contra los servidores públicos. Violación de sellos públicos. Fraude en los actos de contratación pública. La bibliografía. Está el libro. Toda está en mi sitio web. Delitos de terrorismo y sus implicaciones jurídicas. Delitos de especulado. Estos dos que están ya por salir. Todavía ha tenido mucho trabajo el diagramador. Espero que los tenga, los pueda tener listos. Que es el diccionario de derecho penal y el manual de estudio público del código. El módulo 2. Vamos a ver igual dos títulos. El título 11. Delitos contra la fe pública. El título 12. Delitos contra la administración pública. Este dura tres semanas. De lunes 21 de septiembre al viernes 9 de octubre. Están los objetivos, el general y el específico. La metodología. Ya la evaluación, ustedes saben que es con el análisis de dos problemas. El contenido, ¿cuál es? Aquí vamos a ver 13 temas. Falsificación de documentos en general. Falsificación de moneda y otros valores. Falsificación de sellos públicos. Ejercicio ilegal de una profesión. Simulación de hechos punibles y calumnias de actuaciones judiciales. Falsos testimonios. Prevaricato. Encubrimiento. Tráfico y receptación de cosas provenientes del delito. Evasión. Delitos de hacerse justicia por sí mismo. Quebrantamiento de medidas de protección y de sanciones. Apología del delito. Está el libro, aquí usted va a tener el libro de falsificación de documentos como delitos contra la fe pública. El módulo 3. Está el título 13. Vamos a dar un solo título. Delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial. Este dura dos semanas. Del lunes 12 de octubre al viernes 23 de octubre. Usted va a leer los objetivos generales específicos. La metodología del curso. La evaluación. Aquí va a ser un artículo de opinión. De 300 palabras. Todo lo va a subir en este semestre al blog de estudiantes. Nada me va a tener que enviar al correo. Todo va a ser en el blog de estudiantes. Porque el semestre pasado se les olvidaba. Lo mandaban al blog. No lo mandaban al correo. Lo mandaban al correo. No lo mandaban al blog. Entonces, todo es importante que quede evidenciado su trabajo. Obviamente, las calificaciones no las pongo allí. Pero el trabajo debe estar evidenciado. Porque esa es una de las características de hacer los cursos en línea. Y no utilizo plataformas, classroom, ni ninguna otra de esas. Porque ya estoy en universidad. Y aunque España usa en el model. Y también se usa en el classroom. Pero las plataformas se saturan. Y después hay problemas. Entonces, por eso me gusta utilizar todo en mi sitio web. Y en el canal de YouTube. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver aquí? Cuatro temas. Delitos contra los recursos naturales. Delitos contra la vida silvestre. Delitos de tramitación, aprobación y cumplimiento urbanístico territorial. Delitos contra los animales domésticos. Darle entrada a Nicol. Hay un libro aquí sobre los recursos naturales en perspectiva con el derecho penal. Y está todo en el sitio web. ¿Qué es importante? Que usted tenga el código penal. Ese es importante. Todos los que vienen conmigo del primer semestre lo tienen. Los que estén dando por primera vez este semestre y no lo tienen, lo pueden tener dentro de mi sitio web. Lo puede buscar ya sea en InfoJurídica, en Legispan o en Iberred, teniendo la precaución de actualizarlo. El módulo cuatro, vamos a ver dos títulos. El título catorce, delitos contra la personalidad jurídica del Estado. El título quince, delitos contra la humanidad. Duración de este módulo seis semanas. Este módulo es el que más semanas tiene. Y esto lo he señalado así porque es el módulo en que hay días efectivos y todas estas cosas, ¿no? Está del lunes 26 de octubre al viernes 4 de diciembre. Ya usted sabe la evaluación. La evaluación aquí va a ser el análisis de dos artículos y ya nosotros hemos visto cómo se analizan, pero vamos a retomar eso en la próxima clase. ¿Cuál es el contenido? Aquí tenemos seis temas. Delitos contra la personalidad internacional del Estado. Aparte que este, este módulo coincide con las elecciones de los Estados Unidos y vamos a tener aquí mucha tela de dónde cortar. Alejandro, ponte, no te pongas en foto. Santa María, quiero verte. Delitos contra la personalidad interna del Estado. Yo no sé ustedes qué harían si yo aquí me aparezco en chancleta. Ustedes se imaginan así toda despeinada, que eso es imposible que ocurra. En chancleta, con un rollo en la mitad. Imagínense. No, muchachos, ustedes están estudiando derecho. Delitos contra la personalidad, delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Delitos contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes. Bien, este es el programa que usted debe leerlo con calma. Para eso tiene esta semana. Léalo con calma. Es importante que usted se compenetre con este programa para que... Mire, soy una de las pocas profesoras que presentamos esto así. Y esto yo lo hago para que usted no esté perdido en la nebulosa. Pero usted tiene que leerlo. Vamos otra vez a la página web. Vamos a las reuniones Zoom. Que estas se las mandé por el correo electrónico, le dije y me votaron cualquier cantidad. Estas reuniones Zoom. Cheque y no se confunda con las del primer semestre. Segundo semestre. Fíjese, aquí está penal general, penal especial. Usted es penal especial. Hace clic aquí. Calendario de reuniones Plataforma Zoom. Usted se busca. ¿Cuál es su salón? Usted es el tercer año A. ¿Cuándo vamos a tener clases? Todos los días que tienen. Todos los días de su calendario. Según su horario de clases. ¿Cuáles son los martes? De 9 y 45 a 11 y media. Hoy hubo un cortocircuito en la entrada porque le dije que yo tengo los martes las horas de clases todas seguidas hasta las 2 de la tarde. Y en el curso anterior se fue la imagen ya finalizando y hubo ahí un pequeño ensayo entre todavía me estaban los muchachos esperando. Y por eso entré con unos minutos, unos minutos tarde. Tenemos entonces todos los martes de 9 y 45 a 11 y media y todos los jueves de 7 a 7 y 50. Todos los jueves que haya clases. En noviembre, acuérdense que es, que no tenemos clases, el 3, el 5, el 10 de noviembre no hay clases. O cualquier otro día que no haya clases. Si hay tsunami, terremoto, lo que sea, que no haya clases, no me esté llamando preguntándome, profesora, si va a haber clases. No, no hay clases. Si dicen, mañana no hay trabajo, no tendremos entonces clases, aunque nosotros lo hagamos vía virtual. Y los jueves de 7 a 7 y 50. El ID de la reunión y la contraseña es la misma, muchachos. Incluso, si usted se fía, es la misma del semestre pasado. ¿Por qué? Porque son reuniones recurrentes. Entonces, van a ser las mismas, las mismas reuniones, el mismo ID, perdón, y la misma contraseña. Vamos ahora a las actividades pedagógicas. Usted busca las de penal especial segundo semestre. Las actividades pedagógicas no tienen que ser ningún escondidigo. La finalidad es que usted aprenda. Suficiente con el semestral que el semestral usted no sabe qué es lo que yo le voy a preguntar. Aquí están todas. Aquí están todas. Si yo fuera usted empezaba a desarrollarlas para tener tiempo, para perfeccionarlas, las tiene que colgar al blog en la fecha estipulada que dice aquí. Y, por ejemplo, la primera es para el viernes 18 de septiembre. Aquí yo les tengo las indicaciones. Problema, pregunta. Problema 2, pregunta. Así mismo va a aparecer colgado en el blog. Recuerde que lo tiene que poner el mismo día. No me tiene que mandar nada a mi correo electrónico. El de doctora Julia Sainz. Nada al correo electrónico. Todo lo tiene que colgar en el blog. Recuerde que usted lo envía y eso queda allí una sola vez. Entonces, envíelo. Se le autoriza colgarlo. Hay una persona, perdón, que le va a poner en vistos. Y hay varios cortes. Ya yo tengo el listado antes, pero el diagramador no puede estar ahí esperando. Mandarle el mensaje a cada uno y él lo hace por bloque. Usted lo puede hacer desde las 12, un minuto de la mañana, hasta las 11 y 55 de la noche. Y eso queda ahí en el blog de estudiantes. Obviamente yo no le pongo a usted ahí su nota y usted lo sabe, pero esa es evidencia de su trabajo. Estos problemas los vamos a resolver después de la fecha de la evaluación. Puede ser que lo hagamos antes. Porque hay mucha gente despistada que por más que usted tiene el examen, lo hacemos, lo pasa mal al blog. No entiendo. Eso no me queda todavía a mí claro. Aquí está la segunda evaluación. ¿Cuándo la tiene que entregar? El viernes 9 de octubre. Yo no le voy a estar a usted recordando. Hoy tiene que subirme el blog. No, yo no se lo voy a recordar. Aquí está. Problema. Pregunta. Problema. Pregunta. Son dos problemas. Valen 10 puntos, 5 puntos cada uno. La evaluación tercera es un artículo de opinión de 300 palabras. Aquí yo les pongo el tema. No me ande preguntando qué es lo que usted tiene que escribir de esto. Ese es el tema para Raimundo y todo el mundo. Ya tuvo una experiencia conmigo el primer semestre, algunos estudiantes. Usted tiene que aprender, usted está estudiando Derecho, usted tiene que aprender a manejarse como abogado. Eso implica que tiene que analizar a las personas. Usted ve que su profesora tiene sitio web, tiene los libros en línea. ¿Qué le tiene que indicar eso? La profesora navega bastante por Internet. Quiere decir que yo no debo copiarme de Internet. Porque la profesora se va a dar cuenta. Pregúntele a algunos compañeros que le mande correo. Por eso se la pongo de 300 palabras. Claro que usted puede hacer uso de Internet, pero ya, póngalo con sus palabras, por Dios santo de mi vida. ¿Cuándo lo tiene que entregar? El viernes 23 de octubre. Mire, en octubre tiene dos entregas. No es que me he equivocado, dos fechas de entrega, nueve y 23. El último lo va a entregar, que es el análisis de dos artículos del Código Penal. Y yo, si fuera usted, le ponía atención a esto. Porque de repente la profesora está sobre esos mismos artículos, me podría preguntar. En el semestral. Y lo tiene que entregar el viernes 4 de diciembre. Bien. Usted después con calma vuelva. Y cheque todo esto, por favor. Vámonos con el material didáctico, antes de irnos a la separata bibliográfica. Material didáctico. Aquí arriba no. Este primer semestre. Les va a servir cómo se analiza un delito nuevamente. Les va a servir. Para que lo revise y los que son nuevos, revisen. El primer semestre. Usted se ubica acá, en esta segunda parte. Usted es penal especial. Mire que he hecho cuatro carpetas. Usted tiene que ver la carpeta 1, módulo 1. Usted hace así clic. Y ya usted tiene aquí todo el material del módulo 1. Todas las figuras delictivas que vamos a ver. No importa el orden. Aquí eso no importa. Toda la figura delictiva que vamos a estudiar. Y yo la voy a dar en este orden. Cuando ya la finalizamos, es que concluimos el módulo 1. Y yo le dije al diagramador que para que no se les formara una empanada chilena en la cabeza. No me subiera el material de los otros módulos hasta que no estemos en él. Quiere decir que el día que nos toca iniciar el módulo 2, cuando usted hace clic, aquí va a estar toda la información. Antes no. Cuando vamos al 3, va a estar toda la información cuando ya estemos en el módulo. Igual que como hacíamos acá, que se subían los módulos en la medida en que estuviésemos dando dichos módulos. Vamos entonces a la separata bibliográfica. El delito de terrorismo en sus implicaciones jurídicas. El delito de especulado en la administración pública. Los recursos naturales en perspectiva con el derecho penal. La falsificación de documentos como delito contra la fe pública. Y el libro de la justicia transicional según los lineamientos de la legislación penal para mí. Estos van a ser sus libros de texto. El código penal más el código penal. Y el estatuto de Roma. Entonces, vamos a estar viendo también la declaración universal de bioética y de derechos humanos. Vamos a estar viendo la carta de Naciones Unidas. El estatuto de Roma que les mencioné. Y vamos a seguir con otros instrumentos jurídicos importantes y el análisis de las noticias. Para los nuevos, en cuanto a los artículos de opinión, usted se va a ir aquí al link de artículos. Y se va donde dice prensa local. Y usted va a ir aquí al diario, la prensa, pero aquí son de 700 palabras. Vamos a estudiar, vamos a utilizar terrorismo de Estado, la agresión a la personalidad pública del Estado. El impacto del peculado, lo vamos a usar y vamos a utilizar todos estos artículos del diario del siglo. Pero para los nuevos, usted puede hacer clic en cualquiera de ellos para ver el modelo de las 300 palabras. Para los que son nuevos, yo tengo una columna de opinión en el diario del siglo. Por ejemplo, vamos a hacer clic en el maltrato al adulto mayor. Por ejemplo, vamos a abrir el chat aquí y ya vamos a cerrar este. Si acaso alguien quiere escribir algo. Y se fija que en los artículos de opinión no se citan autores. Es su propia opinión, por eso se llaman artículos de opinión. Pero usted lo tiene que fundamentar con la legislación, con el código. No es que va a transcribir el código, pero sí va a citar en qué artículo, qué numeral, qué ley. Usted lo va a citar y lo va a plasmar aquí. Ese es el artículo de opinión que a usted le sirve de modelo. Bueno, lo vamos a ir analizando todos. Bien. Este es el programa del curso. Esta es la plataforma que usted la conoce. Pero usted necesita compenetrarse con ella. ¿Cómo se va a compenetrar con ella? Sentándose. Viendo el programa que me puso la profesora. Viendo cada uno de los materiales que la profesora me puso. Y accesando a YouTube es importante. Accesando a los canales de YouTube. Usted debe suscribirse a los que no están suscritos. Eso es gratis. Cuando usted está viendo un canal. Cuando usted está viendo un programa. Vamos a decir que usted. Está viendo pandemia COVID-19 y feminicidio. O usted está viendo infracción de medidas sanitarias. Estas son análisis de noticias. O usted está viendo aquí su curso. Delitos relacionados con droga. Cuando usted hace aquí clic. Al delito relacionado con droga. Usted escribe aquí su nombre. Y su grupo. Y su salón. Y pone aquí un like. Cuando yo. Paso a observar y analizar. Al final del curso. Yo me doy cuenta. De quienes vieron. O yo siempre lo estoy haciendo. Porque se los estoy diciendo. Quienes están viendo. Las clases o no. Porque esto es para usted. Para el beneficio de ustedes. Mire todo el material que usted tiene aquí. Y usted puede. No puede ser que me escriben estudiantes. De otros países. De otras universidades. Y los míos no me escriben nada. Ni ven las cosas. Ni ven las cosas muchachos. Entonces. Es importante que usted. Aproveche. Todo esto. Problemas de internet. Todos tenemos. Todos tenemos. Pero que vamos a hacer. Hay que bregar. Con esto. Preguntas hasta ahora. Dice que cuando no hay preguntas. Es que todo está tan claro. Como el agua. Los alpes suizos. Que para qué pregunto. Profesora. Yo tengo una duda. A ver. Quieren. Es sobre. Para colocar los documentos. Cuando terminamos los trabajos. Que nos dijo. Que hay que montarlos. En el blog. En el blog. En el caso de los que somos nuevos. ¿Cómo sería. Montar los trabajos. A su. Al blog. Correcto. Vamos aquí. A la página. A la página. Usted hace clic aquí. En el blog de estudiantes. Y le va a salir. A ustedes. Les va a salir aquí. El. El tema. Les sale. Derecho penal general. Les sale. El problema. Y ustedes hacen clic. Aquí. Vamos a tomar este. Por ejemplo. Y usted va. Y usted va. A. A. Colgar. En esta parte. Su. Pregunta. La respuesta. De la pregunta. Usted. El título. Le va a salir. Y si es penal general. O penal especial. Y usted hace clic. Es decir. Es decir. Esa. Les va a salir. Evaluación sumativa. Número uno. De derecho penal especial. Evaluación sumativa. Número dos. Y le sale. En qué consiste. El problema. Todo se lo. Todo lo sale. Todo sale aquí. Y usted hace clic. Lo. No le aconsejo. Que lo desarrolle. En el mismo blog. Pero lo puedo hacer. Sino que. Lo copie. Y lo pegue. Aquí en el blog. Copia. Y pegue. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Gracias, profe. Vamos a hacer debates. En clase. Analizar código. Tenemos un semestre. Con muchos temas de actualidad. Que vamos a ir viendo. Usted va a tener que tomar. El análisis. De una de las noticias. Que yo tengo analizada. Para hacer una discusión. Y traerla a clases. De las que están ahí. Yo les voy a ir. Indicando. En la medida. En que usted va tomando. O un artículo. Desde ya. Tiene que ir tomando. Un artículo. De la prensa local. Sobre todo. Los de las publicaciones. Del diario El Siglo. En el diario El Siglo. No he hablado del terrorismo. Hablé en la prensa. Pronto voy a. Hacer un análisis. De noticia. Del terrorismo. Lo que estamos viviendo. Es un ataque terrorista. Esto en algún momento. Se tiene que saber. Qué fue lo que sucedió. La. Yo espero. Que estudiantes de derecho. No estén diciendo. Bueno. Pero es que esto no existe. Esto es para mantenernos encerrados. Sí. Es para mantenernos encerrados. Estamos claritos. Porque es un ataque terrorista. Pero tenemos que entender. Que el virus está. Lo que hay que analizar. Es las causas. Que lo originaron. Para determinar. El nivel de responsabilidad penal. Que hay. Porque esto no se vino volando. Del espacio sideral. Algo pasó con esto. Para que esté a nivel. Y ya se ha estado. Intentando. Este tipo de pandemia. Acuérdense con el H1N1. Muchos de ustedes. Estaban. Estaban todavía. En escuelas secundarias. La mayoría de ustedes. Pero eso. No llevó. Categorizarse. Como pandemia. Pero hubo países. Que le afectó muchísimo. México. Cerró. Todos. Ocho días. Todo. No había. Ni instituciones. Públicas. Ni instituciones privadas. Abierta. Todo. Banco. Todo. Todo. Cerró. Menos policía. Hospitales. Se pasaban. Noticias. Y los periodistas. Estaban con salvoconducto. O tenían que. Haber grabado. Todos los programas. Antes. Entonces. Las cosas. Hay que llamarlas. Por su nombre. Porque cuando usted. Estudiante de derecho. Anda. Repitiendo. Lo que repiten. Personas. Que no han estudiado. Las normas. Eso es. Altamente. Preocupante. Más que si lo presenta. Un periodista. Pero una persona. Que conoce. Las normas. Sabe. Que antes de hablar. De algo. Tiene que tener. Evidencias. Y sustentarlo. Usted no puede. Andar diciendo. Pero es que no hay virus. Hasta cuando. Me tienen aquí. Preso. Es que si hay virus. Lo que sucede. Es. La forma. Lo que está. Entre signos. De interrogación. Es la forma. Como ese virus. Está en el ambiente. Eso lo tenemos. Que tener claro. Hay otro virus. El SARS-CoV-2. Ese es. Otro boleto. Por eso. Es que yo. Estoy haciendo. Los análisis. De noticias. Y usted. Va. A tener. Que tomar. Desde ya se los digo. Y yo le indicaré. En qué momento. Vamos a hacer ese debate. Una de las noticias. Uno de los artículos. Del diario del siglo. O de la prensa. Principalmente. Del diario del siglo. Donde más he hablado. Estas cosas. Una. A un análisis. De noticias. Que yo he realizado. Ahí en el canal. Usted va a tomar. Uno de cada uno. Y los va a analizar. A ese análisis. Que yo hice. Usted le va a hacer. Otro análisis. En perspectiva. Con el derecho internacional. Y con las normas. O experiencias. Que usted. O haya tenido. O que usted haya escuchado. De otras personas. O que usted haya visto. Y las vamos a analizar. Cuando van a hacer. Esos días de análisis. Yo se los voy a ir indicando. Pero que no los tome. Por sorpresa. Yo. Desde hoy. Les estoy explicando. Para que usted vaya tomando eso. Se los voy a volver a repetir. En la primera semana. Bueno. Esta es la primera semana. De clase. Pero es de preparación. En la próxima semana. En la próxima clase. Yo se los voy a. Seguir. Señalando. Y. E. Indicando. Comentarios. Yo les veo las caritas. No sé si decir. Como tristes. Como preocupados. O la ansiedad. ¿Qué le pasa? No puedo hacer un comentario. Tenemos clases presenciales. A veces estrés sabe tanto una pantalla. A ver María. Yo termino. Al final del día. Con los ojos que no aguanto. A ver Mariana. Dime. No. Mi comentario. Con respecto a todo lo que he escuchado. Y con la experiencia que ya tuve. En el semestre anterior. A mí de verdad. Me encanta. Como se dicta las clases. Me encanta. Como se organiza. Me gusta mucho. Como se organiza. Lo didáctica que es. Y bueno. Tenemos todo a nuestro alcance. Para aprender. Para introducirnos más en el tema. Y bueno. Y todo lo que conlleva. O sea. El complemento. Usted lo hace. O sea. Es todo. O sea. De verdad que. A mí me fascinan estas clases. Y aprendo muchísimo. Y bueno. Está en uno también. Como usted dice. Poner de su parte. Para aprender. Para aprender. Muchísimas gracias. Mire. Yo quiero decirle. Decirle algo. Ustedes saben. Ya me conocen. Me gusta siempre estar preparada. Para todo. Hay un experto. Que se hizo millonario. En Estados Unidos. Siempre se me olvida el nombre. Y él dice. Que uno nunca debe tener un plan B. Sino un plan A. De él se hizo una película. Él tuvo una vez. Que donar sangre. Para que el hijo. No se le muriera de hambre. Lo dejó la esposa. Él lo dejó con el niño. Una serie de situaciones. Él después se volvió a casar. Tuvo otros hijos. Y él decía. Que para tener el éxito. No había que tener plan B. Yo creo que no. Él dice. Que uno solo tiene un plan. Y uno va atrás de ese plan. Pero a veces. Para lograr ese plan. Hay que hacer otras. Otras estrategias. ¿Por qué no dice esto? Profesora. Mire. Por alguna razón. El internet está fallando. Más que el semestre pasado. A todo el mundo. Hay estudiantes. Que nunca tenía que darle. Repetidamente acceso. Y ahora. He tenido que dárselo. Porque algo. Algo debe haber en el sistema. ¿Qué? No sé. No sé qué será. Pero. No vamos a entrar aquí. A lo que nosotros vemos. En los programas. Ni de las profecías. Ni de los terremotos. Ni de nada de eso. Eso cuando yo se lo digo. Se lo digo a manera de. 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 Chacoteo. ¿No? Pero. En aquellos casos. Fois. Que nosotros estemos dando clase. Se vaya a la internet. Seguimos. Por. El grupo de WhatsApp. Que ahora no sé ni dónde puse el celular. Por el grupo de WhatsApp. Yo rápidamente. Me. Me contacto. Y les voy. Diciendo. Aunque tenga que mandarles. Varios grupos de WhatsApp. Que no me gusta mucho el WhatsApp. Pero bueno. También es permitido. Las videollamadas por el WhatsApp. Esto. Solo admiten tres. O será que yo solamente sé hacer de tres. No sé si se admitirá más. Me parece que no. Me parece que es de tres. O. Inmediatamente. Lo voy a programar. Aunque es más incómodo. Porque me gusta siempre presentarles. Inmediatamente. Acceso por mi data. Del WhatsApp. Es más incómodo por el WhatsApp. Porque para compartir pantalla. No es lo mismo. Que en la laptop. O en la computadora de mesa. O si no. Si es algo sumamente, sumamente, sumamente necesario. Que tengamos que volver a dar esa clase. Agendamos otra clase. O no pasa nada. Porque yo le repito todo por YouTube. Salvo que usted me diga. Ay, no, profesor. Esta clase que falló hoy no la pudo colgar en el YouTube. Porque cuando se interrumpe. Cuando se interrumpe por internet. Por ejemplo, en el caso mío. Si se me interrumpe por internet. Se interrumpe la grabación. Y ya no se la puedo subir a YouTube. Porque no se convierte. Y no se forma un reúno. Entonces, yo grabaré un video exclusivo. Para lo que di esa clase. Y se lo cuelgo en el canal de YouTube. Y usted puede accesar ahí. Salvo que usted me diga. No, profesora. Pero además de eso. Queremos tener otra clase virtual. Lo que le quiero decir. Es que va a tener. Todas las condiciones. Para que usted no se vea afectado. Falle o no falle el internet. Tenga la plena seguridad. Que ese mismo día. Usted va a tener la reposición. Colgada. En el sitio. En el canal YouTube. Yo trato de hacer mi parte. Pero como muy bien. Recordó Mariana. Usted tiene que hacer la suya. Si usted va de la mano conmigo. Llegamos a puerto. No hay nada escrito en piedra jóvenes. Se pueden presentar diferentes situaciones que escapan de sus manos. Y que escapan de la mía. Y siempre, muchachos. Habrá una fórmula para encontrar una solución. A usted no se le tiene que juntar el cielo con la tierra. Usted inmediatamente escriba al grupo de WhatsApp. Mande un correo electrónico. Pida auxilio. Ahora. Hay situaciones extremadamente urgentes. Que usted necesita conversar con la profesora. Entonces usted en el grupo de WhatsApp me dice. Profesora. Necesito comunicarme con usted vía telefónica. En privado. Usted lo escribe. En el grupo de WhatsApp. Porque hay situaciones a veces que escapan. Usted tiene que hablar. Usted necesita ausentarse dos semanas o tres semanas. Usted. Algo pasó. Hay cosas que uno tiene que hablar. Entonces uno. Ustedes, muchachos, tienen que aprender. A proyectarse como lo que son. O como lo que van a ser. Futuros abogados. Y usted se presenta así. Con el profesor. La profesora de una indicación. Mando. Profesora. Necesito conversar con usted. En privado. Y con muchísimo gusto. Yo le atiendo. Y esto. Vemos. Qué es. Lo que usted. Cuál es la situación. Para poder. Para poder tratar. Que todo esto. Siga adelante. Profe. Dime Ashley. Yo creo. Siguiendo un poquito. Lo que dijo Irving. Y lo que dijo Mariana. Por lo menos. De mi perspectiva. Que me pasa. Digamos. Con su clase. O dos. O tres. Profesores más. Que por lo menos. En su caso. Usted. Es muy activa. O sea. Usted nunca nos. Por decirlo así. Pues nunca nos deja quietos. Pero en el buen sentido. Pues siempre. O estamos haciendo tareas. O siempre. Usted es la que propone actividades. Usted es la que nos hacía. Que nos hiciéramos bonitos. Y fuéramos a tal lugar. O sea. O sea. Ese. Esa. Esa convivencia entre nosotros. O hasta las peleas saludables. Que se formaban dentro del salón. Porque tu perspectiva. No es igual que la mía. Porque la opinión. Esto y lo otro. O sea. Como que ese calor. De estar en la U. Corre para aquí. Corre para allá. Y hay que decorar aquí. Y hay que decorar allá. Mira que la profesora Julia dijo esto. Mira que hay que hacer lo otro. O sea. Eso es lo que. Por lo menos yo extraño. En la universidad. Y más para este tiempo. Que cuando ya se estaba acabando el año. Según semestre. Es un poco más de actividades. Ya que el primer semestre. Perdón. Es como que la presión. De sacar las primeras notas buenas. Entonces ya como que uno descansa. Y viene fiesta patria. Uno también. O sea. Uno como grupo. Como salón. Ya piensa también. En actividades. Está fuera la U. Hey vida fiesta patria. Vámonos para tal lado. No sé qué. Y no es necesariamente que vayamos al interior. Sino con nosotros como grupo. Aquí mismo. También hacíamos un millón de cosas. Entonces. Yo siento de que. Por lo menos en mi caso. No es que esté cansada. Pero es un algo como que veo la luz. Pero no llego. O sea. Pero como que la veo. Pero como que no se llega. Como que. Como que ya estamos en la calle. Pero como que no. No está al final del túnel. No está al final del túnel. O sea. Y yo siento de que al final. Por lo menos. En el caso tal de que yo convivo mucho con Irving. Con Gaby. Con Joel. O sea. Somos personas que convivíamos hasta fuera de la universidad juntos. Y no nos hemos visto desde hace un montón de tiempo. O sea. Y para mí es como. No sé. Desesperante. A veces me estresa. A veces como que. Esta mañana cuando peguen al computador. Ellos dicen que no puede ser de nuevo. O sea. Como que. No voy para la U. No me paro temprano. Como que ya se perdió. Ese. Ese entrenamiento. De que. Bueno. Me paro. Ya agarro la ropa en la noche. Hago la tarea. O sea. Todo. Todo. O sea. En el caso tal que uno. Vamos a decirlo así. Uno hace hasta baterías. Profes. O sea. Dice. Ah no. Que viene el parcial. No sé qué. Que la otra. O sea. Todo eso. Irving no le puedes contar nada a Ashley. De las baterías. Porque mira. Que te balconea feo. No. Claro. Eso es cierto. Esa es la naturaleza. De la universidad. O sea. Y digamos. En caso tal. Que. O sea. Uno. No se perdió un año. Porque hemos aprendido. Pero perdimos. Como que un año más de experiencia vivida. En realidad. Como que en ese calor de nosotros. Claro. Uno somos más unidos que otro. Pero nunca se pierde la esencia. De que estar en la universidad. Bueno. Yo les voy a ser honesta. A mí me encanta. Este sistema. Me encanta. Porque para dar las clases. Y si uno quiere pasar. Un documental. Una noticia. O lo que sea. Es más práctico. En la universidad. Nosotros tenemos debilidades tecnológicas. Y todos esos mamotretos. Que han puesto. En los salones. No funciona. Es un problema. Y uno tendría que subir. Y llevar todo el equipo. Del laptop. Del no laptop. Bueno. Ahí. En medio que yo lo pasaba. Se acuerdan. Con. El celular. Pero no es lo mismo. Pasar con el celular. Porque se cortan. Ciertas cosas. Que pasar con la misma. Computadora. Y subir a escalera. Yo después de mi caída. Yo no. Ustedes me veían. Sin el bastón. Me vieron un tiempo. Con bastón. Después. Y yo me he caído. En el salón de clase. Hay estudiantes que me tuvieron que. Cuando estaba con el bastón. Porque en el A1. No hay un desnivel. Acá está. Así. Azotó la res. Y. Es difícil. Cuando yo. Me estaciono. Cerca de la entrada. A un lugar. No uso el bastón. Pero cuando yo tengo que caminar. En un centro comercial. Tengo que llevar el bastón. A veces el bastón me estorba. Bueno. Es un lío. Y hay gente muy atrevida. Muy madera. Y dice. A ver la del bastón. Gente muy atrevida. No porque a mí me dé pena. Pero hay gente muy respetuosa. Con las personas con discapacidad. Muy, muy. Muy respetuosa. Que hasta que no pasan. Una situación como esa. No cambian su perspectiva. A mí me gusta este sistema. Estoy batallando. Era con el internet. Pero eso son cosas que. Yo creo que cambiándome a Tigo ahora. Que está empezando. Todo va a ser mejor. Algunos de ustedes tienen Tigo. Profe. Creo que Tigo va a comprar cableondas. Pues se van a fusionar. Pero dijeron como para el 2021. Bueno. Pero ninguno tiene en el internet de la casa Tigo. Es que Tigo, profesora, compró. Fue Movistar. Movistar. Sí. Tigo compró Movistar. Pero Tigo sacó un programa de internet para casa. Ninguno lo tiene. Yo voy a tener que ir a ver eso. Porque Cableonda se ha hecho de todo. Aquí han venido a la casa. Me han cambiado los aparatos. Y hoy. En la clase anterior. No la pude terminar. Me sacó abruptamente. Cableonda es muy ineficiente. Cableonda es muy ineficiente. Cableonda es muy ineficiente su señal. Sobre todo en esta área del Dorado. La Alameda. Es muy mala la señal. Esa es la respuesta que ellos me han dado. Pero yo tengo la mayor cantidad de mega. Yo no tengo entendido. De mega. Si no el internet de. Doctor, no le escuché. No le escuché. Profe, no le escuché. Yo creo que el profesor tiene problemas con el audio. No le escuché, profe. ¿Qué dijo de Tigo? Él tiene problemas con el audio. No, no, no le escuché. No le escuché. Él habló algo de Cableonda. Esto que me dice Gineva. Me lo dieron ellos cuando vinieron aquí. Dicen, mire. Vieron un cable que se había salido. Lo arreglaron. Todo lo demás. Me dijo, mire. Toda. El corregimiento de Betania. Completo. Lo que implica. Pero sobre todo. Del corregimiento de Betania. No sé por qué razón. Vía de la fuente dos. Parte del dorado. El Chase. La Alameda. Dos mares. Confrontan problemas con Internet. Pero digo. ¿Cómo yo puedo entender eso? Dice que hay una mayor demanda de Internet. No. La verdad es que no. Esa respuesta no me satisface. Lo mismo que ha dicho Gineva. Fue lo que dijeron aquí. Cuando vinieron a la casa. Porque yo tengo la mayor cantidad de mega. Es decir. El Internet más rápido. Una serie de cosas. Me cambiaron todos los aparatos. Y hoy me sacó. Hoy me sacó. No sé. Yo vivo en. Ok. Yo vivo en Santa María de Betania. En la parte de atrás de los edificios hay unas casas. Ajá. Yo estoy viviendo aquí ahorita en Santa María. Siento yo. Que es porque yo ni siquiera tengo señal del celular. Siento yo que es la zona. Digo. En mi celular yo era más móvil. Ahora me cambié de Giselle. Y no tenía data. O sea, data valenta. Con el Internet no he tenido problema. Pero siento de que la señal es. O sea. No se me va el Internet. Pero está lento. Es lo que yo siento. Pero también a lo que yo creo es que como esta zona es tan vieja. Y no le han hecho un mantenimiento. Puede que eso sea lo que afecte por acá. Bueno. Vamos a ver ahora. Qué es lo que sucede. Pero les decía que a mí este sistema me gusta. Es más cómodo para dar las clases. Hay mayor acceso a darles clases nutridas, interesantes para los debates. Así lo siento yo. Claro que ustedes están extrañando el verse, el poder conversar en la universidad. Y esa famosa banca de adelante que yo no sé qué tienen. Que a ustedes les encanta y echar cuento. Es probable el verse. Pero ustedes no tienen idea. Yo empiezo aquí a dar clases desde las 7 de la mañana. Y ya yo me paro de aquí en mi biblioteca. De mi estudio, en mi biblioteca. Hasta las 8 o 9 de la noche. Y puedo cumplir a satisfacción con todas las cosas mejor. Organizarme mejor. Y yo siento que si esto no tuviese las restricciones de salida, nadie estuviese echando de menos la misma estructura de la universidad. Porque ustedes se pudieran reunir. Ese es el punto que yo veo. Bien, jóvenes. Si ya no hay más preguntas. Entonces, a nosotros nos toca vernos el jueves. Tenemos una hora. Y en el jueves, el día jueves, vamos a tener un conversatorio abierto. Yo voy a dar ese tema del día como introducción a la figura delictiva que vamos a empezar la próxima semana. Para hacer la introducción. ¿Por qué yo hago esto de la primera semana? Para que usted se ambiente, compenétrese con todos los ojos. Dele una checada a todos los videos que he subido. Mire su material didáctico. Todas esas figuras delictivas ya las tengo en videos. Tenga la oportunidad de verlas y de anotar desde ahora. Escribirse ahí su nombre y su grupo en el comentario. Darle like. Y prepárese. Acuérdese que la próxima semana yo aprieto el acelerador. Y nos vamos con Alberto Laga. Los quiero muchachos. Dios los bendiga. Ánimo. Que ya está próxima Navidad. Fin de curso. Doctor. Profesora. No los he podido escuchar hoy. Tiene un problema en el audio, doctor Pastor. Doctor. Alguien me dijo profesora. ¿Quién? A ver, dime Marolín. Sí, Marolín. Para decirle el número de teléfono para que me pueda agregar al grupo de WhatsApp. Déjame ver si aquí. No es este que está aquí. Aquí tiene 67271404. Sí, ese es mi mismo, profesora. Gracias. Acuérdese que. Profesora, es mío. Mi número. 66807814. Ah, sí. Correcto. Aquí aparecen sus números. De teléfono. Recuerden que en el transcurso del día de hoy, porque yo ahorita mismo entro a la otra clase. Es que ya yo los voy a estar incorporando, pero hoy, antes de las 12 de la noche, ya usted está activado a su, todo al grupo de WhatsApp. Hay algunos que ya los tenía activado. Esto, Joel y Ashley, mejor los voy a incluir ya. Y nada más ustedes me avisan si se van a quedar aquí o se me pasan a mi otro grupo para el momento de poner la nota. Y que yo no les vaya a poner allá, no a sitio que se me puede ir el avión. Ya yo, en diciembre, estoy en modo Navidad, acuérdese. Bien, muchachos, los quiero. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos, muchachos. Chao, prefe. Buen día. Chao, profesora. Gracias. Chao, profesor.